Hoy prepararemos un refrescante granizado de sandía. Comenzaremos colocando sandía congelada en trozos y la licuaremos hasta obtener una escarcha. Ahora en una copa añadiremos una capa de sandía, bañamos con un poquito de sirope de cola, agregamos leche en polvo y un poquito de leche condensada. Colocamos otra capa de sandía, agregamos leche en polvo y un poquito de leche condensada. Una bola de helado de vainilla, barquillos y jarabe de chocolate. Dejanos en los comentarios que te pareció esta deliciosa receta.